¿Estáis listos para ver un fotón? No, no, no es la próxima portada de National Geographic, aunque podría, es una foto que he hecho yo. Ahí la estáis viendo. ¿Sabéis esa sensación cuando te lo curras mogollón y sale más o menos lo que tú querías? Pues esta vez ha pasado. Es un sitio, es un sitio que seguro que habéis visto en algunos de nuestros reviews. Yo he ido un montón de veces a hacer fotos aquí, pero es verdad que nunca me coincidía la hora, el cielo no estaba como yo quería, así que una tarde dije, esta vez sale, puse fotopills para ver a qué hora se ponía el sol, para ver qué tiempo iba a hacer, planteé el tipo de, pensé, digo, no voy a llevar filtros de degradado, no voy a llevar filtros ND, porque no quiero falsear. ¿Pero te estás seguro que el sol se pone por ahí, en Barcelona? Es que no, conozco el sitio y no me suena. Es una pregunta interesante. Te lo explico ahora, ahora te lo explico. Pero me alegro que hagas esta pregunta. Pues efectivamente, el sol no se pone por ahí, por eso había que corregirlo. Ahí estáis viendo el making of, que, a ver, igual es un poquito menos épico de lo que os he contado. No solo no se pone por ahí, sino que estaba nublado ese día. Efectivamente, estaba nublado. Es verdad que el cielo no era tan, 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 tan feo, ahí estáis viendo el original, pero bueno, era un lunes un poco gris, a las 12 del mediodía, así que toda esta épica, toda esta fantasía de cielo es gentileza de luminar IA, que ya probamos en su momento. AI. AI. Es que yo te aduzco. Por eso AI. O sea, luminar AI con IA, con inteligencia artificial. Y ya hicimos un vídeo hace tiempo donde os demostramos que, gracias a las herramientas del señor Skylum, hasta nosotros podíamos hacer fotos épicas. Gracias a la inteligencia artificial, podíamos convertir nuestras fotos mediocres en fotos fantásticas. Y Skylum, el señor Skylum, Mr. Skylum, nos ha vuelto a llamar por teléfono para avisarnos de que habían lanzado una actualización luminar AI 1.2 que mejoraba aún más esas herramientas. Concretamente una, que la enseñamos mucho en el vídeo anterior, que era la de cambiar los cielos, que era una maravilla, ahí veis algunos ejemplos, pero que todavía se podía mejorar. ¿Y cómo se podía mejorar? Pues que no solo se cambiara el cielo, sino que también se cambiara donde el cielo se refleja. Es decir, si hay superficies reflectantes, ya sea agua, ya sea hielo, o ya sea incluso suelos así brillantitos de grés, pues si ponías un cielo, también el programa ahora es capaz de identificar esa zona y reflejarte el cielo que has puesto. Y así ya no te pillaban, porque claro, la gracia de esto, ya sabéis que esto es una herramienta que os permite hacer cosas muy espectaculares, pero esto se podía hacer antes. De hecho, con Luminar 4, tú podías currarte un reflejo para simular ese cielo que habías cambiado. Ahí veis un ejemplo clarísimo. Pues me vine aquí arriba, pues es un atardecer con su sol y tal, pero ¿qué pasa? Claro, ese sol tendría que estar marcado, ese espejo de luz tendría que estar marcado también en el agua. Y antes no lo hacía. Hasta ahora lo que sí funcionaba era la opción de reiluminar cuando cambiabas el cielo, que ya lo contamos, te reiluminaba y sí que le daba la profundidad, la textura que se supone que tendía esa iluminación, sobre todo si estás simulando un atardecer, pero no hacía también esta parte del reflejo. Y eso es lo que os vamos a contar en este vídeo. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis que es muy sencillo, con la teoría de siempre, si nosotros somos capaces de hacer en un minuto, pues vosotros con más tiempo y más maña seguro que lo hacéis mejor. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo cambiar el cielo con sus reflejos para hacer fotos épicas. Eso. He estado rebuscando en el archivo y he descubierto que tenemos muchas más fotos con reflejos o posibles reflejos de lo que igual nos pensábamos, porque a la hora de hacer este vídeo, en plan fotos con reflejos, yo pensaba y no se me ocurría nada, pero por ejemplo he encontrado este fotón. Las tres cuantas partes del mundo es agua. Ya, 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 pero es verdad que igual nosotros tampoco hacemos más fotos urbanas que de paisaje. He encontrado este fotón de Singapur y ahí estáis viendo, bueno, pues que era un día un poco gris. Me dio mucha pena esta foto porque es muy bonita. Es un skyline de Singapur de hace unos años que estuve por allí. Así que pensé esto. Necesita un Dramatic Sunset, concretamente un Dramatic Sunset 4. De usarlo, yo ya me he quedado con un poco con esto. O sea, eso sin más. Funciona estupendamente, pero es verdad, hay detalle muy, muy fino. Si os fijáis ahí en la Noria, claro, es que es una foto aparentemente fácil, pero que si vas al 100% hay problema. Y la verdad es que subiendo un poco el refinamiento de la máscara, lo llaman así, rellenar huecos y arreglar detalles. En el otro vídeo nos riñeron por mover los sliders muy a saco, pero es que realmente el programa invita mucho a hacer ese ensayo-error. Exactamente, es para que lo veáis. Luego ya vais a ajustar. En este caso, por ejemplo, sí que pide esta parte porque, joder, es que es un detalle muy finito. Pensad en los hilos, en los alambres estos de la Noria. Bueno, el cielo ya lo tengo cambiado, ya está perfecto. Lo que os decía, cambiar un poco la reiluminación va muy bien para darle un poco ese juego y ahora es cuando viene la gracia de subir el reflejo. Hay que pasarse. En cada foto, yo he comprobado que es diferente. Es decir, si te pasas con la cantidad de reflejo, puede cantar un poco, pero en esta foto, por ejemplo, como está un poco oscura, a mí me aprecia subirlo un poquito más y para hacerlo más cálido también he subido hora dorada. Hora dorada, sí. Claro, no es importante este tipo de cosas porque, a ver, estamos haciendo un atardecer, pues, coño, que la luz sea un poquito más cálida. Ahí estáis viendo el antes y el después y sobre todo un minuto. O sea, un minuto, esto se podría hacer mucho más fino y seguro que podéis buscar algún detalle y lo podemos afinar mucho más. Pero esa foto, de la foto así gris que teníamos a esta foto, que es épica, al final de eso se trata un poco, ¿no? De buscar ese impacto, esa foto de guau. Ya habéis visto que hemos tardado un poquito más de un minuto usando simplemente las herramientas más sencillas. Supera eso, muchachos, si puedes. Te la supero ahora mismo. Está bonita esta foto, ¿eh? Sí. Pero esto es un poquito más complicado esta foto, ¿eh? Bueno, es que he escogido esta foto porque, como antes os he puesto el ejemplo de cuando iluminar todavía no hacía lo de los reflejos y esta foto, en verdad, es bastante parecida. Esta es del lago Haik en Etiopía. Yo creo que este tío se ha convertido en presumido de lo que viajábamos antes. A mí esta foto, en realidad, aunque sea este cielo blanquecino, ya podría funcionar de esta manera, pero claro, aquí voy a ir un poco encendiendo. Esta foto ya la tengo editada y solo os voy haciendo los pasos, ¿vale? Mirar aquí qué bien le iría, ¿no? Piensas, ¡guau! Un atardecer, ¿no? Aquí al fondo. Enciendes aquí y yo he desplazado con los sliders de orientación, de desplazar el horizonte y tal, he desplazado el sol para hacerlo coincidir justo en esta parte baja de la montaña, pero mirar qué bien se refleja ahí el destello del sol, la mancha del sol. Además hasta lo quema un poquito. Claro, claro, lo quema un poquito. No hay, porque si es a perfección de uy, si está, qué cámara tienes, está un poquito quemado. Sí, sí, exacto. Entonces yo creo que es como queda más el pego. Aquí el recorte es muy fácil porque la montaña está bastante definida, ¿vale? Luego para darle un poco más de vidilla a ese sol, le puedes añadir, que esto ya estaba en la versión anterior, unos rayos de sol. Siempre. Luego yo le he puesto así un poco de, un poco de virado de color para darle un poco de azul ahí a las montañas, le he hecho un poco... Bueno, aquí hemos estado bueno, sí, he cambiado un sitio, he puesto un hidroavión aterrizando, un poco de mate y le he corregido un poco el balance de blancos porque yo creo, yo no sé si tú en las pruebas que has hecho, pero a mí me da la sensación de que lo que funciona mejor es primero escoges cielo, pones el cielo y todo el rollo y luego una vez tienes el cielo integrado ya te vas a todas las herramientas de antes a la de estructura y la de mejora esta de acento y mejorador de cielos y tal y ya vas retocando la imagen para que quede toda bonita, pero mirad, queda molona o no queda molona. Es flipante cómo respeta el reflejo del pescador, cómo no lo toca, es decir, cómo está ahí, le cambia el color, le cambia el horro y tal, lo reilumina, o sea, es... da el pego. Guay, da el pego totalmente, o sea, a mí no, porque sé que eres incapaz de sacar una foto así, pero al resto de las personas... Tú no has hecho la prueba, yo en casa, según iba haciendo las pruebas, iba enseñando las fotos, claro, las dos primeras es como guau, qué fotón, claro, cuando enseñas el tuco, ya a partir de ahora cuando enseñas una foto es como no me creo nada. Vamos a ver algún ejemplo más. Estamos aquí intentando discutir por dónde viene el sol, por dónde vienen las sombras, es un detalle importante que tenéis que tener en cuenta si la idea es hacer una foto que quede el pego, que quede creíble, que no haya luces muy raras, es decir, no hagáis aquello de los molinos de la mancha, ¿sabes? Que había dos soles, que las sombras estaban por un lado y el sol venía por otro y en esta foto de Venecia que estáis viendo aquí... Claro, yo a mí me gusta el resultado. ¿Cuándo estás en Venecia sin mí, tú? ¿Has visto? Pues mira, la presentación de la RX107. ¿Y yo por qué no estaba? Pues estaría en un sitio mejor, ¿no? Seguramente. Aquí el sol en realidad no estaría exactamente aquí, ¿no? Vendría como un poco más de hacia atrás, Como más de hacia la izquierda de la foto, pero a mí me da el pego, ¿no? Porque al fin y al cabo, mira, esta torrecita de aquí le está haciendo sombra. Sí, o sea, no hay nada que no sea muy espectacular. Aquí estáis viendo otro ejemplo, mira, esta foto es tuya, es una foto del tiemblo, ¿no? Sí. Del pantano. Claro, aquí hay una luz muy definida, es una luz ya de tarde con unas sombras muy marcadas, entonces aquí si intentáis poner un cielo muy diamático que cante mucho, yo creo que se va a notar, así que, pero estas nubes, por ejemplo, funcionan bastante bien. Otra cosa que funciona muy bien y en esta foto lo veis, esta, la foto, el original, es así, es decir, ya, a ver, ahora, ya tenemos el sol, ya tenemos el sol con sus rayitos y tal, entonces funciona muy bien si respetáis la posición donde ya estaba el sol y lo que hacéis es como en este caso, pues le ponéis un poco de unas nubes, yo le he puesto unos rayitos de sol que prolongan esos reflejos que ya había, es decir, si yo tengo una luz aquí en la foto original pero de repente me invento un atardecer donde el sol está por otro lado, pues también puede fallar un poco. Otro ejemplo, mira, esta foto también es tuya, Álvaro, joder, son muchas fotos tuyas, como si yo no tuviera fotos buenas. No, hombre. un epic surfer, paddle surfer impremia, puede ser esto. Epic paddle surfer impremia, efectivamente. Foto original, foto con la magia del luminar y a, ahí, ahí, siempre lo digo al revés. en este caso, lo que hemos hecho, originalmente, el cielo estaba así pero Álvaro ha tenido la idea de hacer que coincidiera con el surfer para que veáis cómo va desplazando el reflejo y respeta esa, bueno, pues la, digamos que no le mete ahí el, la toda la luz, todo lo que sería la luz del sol, sino que lo respeta. Y os quería poner yo un ejemplo, bueno, tenemos unos cuantos más, mira, esta foto también es tuya, aquí, igual se va un poco la pinza, es una foto donde ya hay unos rayitos de sol y tal, pero que, épica, épica. Canta blue. Y ese, bueno, bueno, bueno. Aquí sí que, por ejemplo, creo que funcionaría mover el sol un poco. Sí, ¿no? Lo que pasa es que tampoco quería que le cayera encima, tampoco paséis, claro, si hacéis la típica, esta luz de Dios y justo está en el barco, pues si soy buenos fotógrafos, sí, pero si pienso yo a que todas mis fotos tienen esa luz divina, pues cantaría un poco. Por cierto, el programa trae unos cuantos cielos. Bueno, unos cuantos, 20, tantos, además clasificados. Clasificados, blue sky, bright blue sky, dramatic sky, dramatic sunset, galaxy, galaxies que puedes poner estrellitas, ¿eh? Cosas, ya lo sabéis. Pero puedes cargar tus propios cielos y también hay en la web de Luminar hay paquetes de cielos muy molones para comprar. Eso mola mucho currarte tú tu propio cielo porque, claro, si esto se populariza al final, ya todo el mundo va a conocer los cielos, qué son tal, pero si hacéis uno vuestro, pues va a ser solamente... Y quería terminar con un ejemplo que a mí me dejó bastante anonadado porque esta es una foto complicada. Es una foto desde Tabacalera, de un centro de cultura en Donosti. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado primero porque estás en Donosti. O sea, si pones mucho sol va a ser mentira. Te van a pillar, ¿no? Entonces hay que buscar ahí un poco a atardecer pero con nubes. Y me parecía complicada porque aquí no hay agua. Hay un reflejo, lo que decíamos antes, sobre el suelo. Sobre el gris. El gris. Y encima están todas las rejillas, la rejilla esta, flipa. O sea, respeta perfectamente esta parte superior donde veis la rejilla, deja las nubes y tenemos el reflejo que antes teníamos en el suelo. ¿Veis? Vamos a hacer un antes y un después, un fliki fliki de estos. Este sí que mola, ¿eh? Lo respeta perfectamente. Le añade las nubes, le añade el tono cálido, respeta a la persona que está aquí sentada con su sombra que no sea afectada, respeta la sombra de que hay, o sea, de las cosas que están impresas en el cristalito. O sea, a mí esto me parece un ejemplo de qué es la inteligencia artificial. Esto. Por cierto, fotón, ¿eh? El original. Ya, era fotón. Ahora más, sí, ahora más, pero fotón. Y yo estoy convencido que esto volverá a encender el debate como ya hizo el primer vídeo que hicimos con Luminar ahí. 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 Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto es una herramienta que no hace nada que no se pudiera hacer antes. Ya se podía cambiar. Lo que es verdad es que es una herramienta que facilita muchísimo, lo hace muy bien y convierte una labor de muchas horas de trabajo en una labor de unos minutos y unos clics. Y a un precio asequible. Y a un precio asequible, exactamente. Así que, una cosa os voy a decir, fotógrafos de naturaleza, no vale ofenderse con esto, no vale echarse la mano a la cabeza, no vale hacerse pulista. A tope con vuestro curro, a tope, porque tiene mucho mérito levantarse a las 3 de la mañana, andar muchísimo, esperar la mejor luz, esperar horas. A tope con eso. Pero, cambiar la realidad también es usar un filtro ND de mil pasos, poner filtros de colorines, etcétera, porque la realidad no es así. La diferencia es que esos son medios físicos. Sí, medios físicos. Bueno, bueno, bueno. Medios físicos también es como cuando Steve McCurry hacía pasar dos veces el mismo hotel porque la primera se la había desenfocado con el Taj Mahal de fondo. También estaba alterando la realidad. Tampoco hace falta meterse en esos jardines. No, no, es un debate. A mí me parece un debate porque hay gente que se ofende con este tipo de herramientas. Yo creo que es verdad que hay una diferencia entre exprimir la técnica fotográfica para manipular la realidad y añadir cosas que es un poco lo que hacemos aquí con los cielos. Pero también es verdad que eso se hace en el cine para crear cosas, para crear mundos, porque el Mordor del Señor de los Anillos pues tampoco tenía esas puestas de sol. No, no es así Mordor en realidad. Nueva Zelanda no es así. En cine se da por hecho de que esto es una cosa que mola y que encima tiene mérito los efectos especiales y en fotografía pues siempre hay como esa reserva porque se le da como una presunción de veracidad que no tiene por qué tener. Esto es una herramienta y como la uséis es lo que va a depender que sea guay una herramienta guay. Claro, si presentáis una foto cambiada del cielo a golpes foto pues si son los patanes los van a pillar. Pero si tienes esto para jugar, que en serio, para jugar en casa es tete. O para currar. Sí, sí. Para jugar, iba a enumerar. Por eso. Para jugar, porque para jugar en casa en serio es que te quedas loco. Es que empiezas a recuperar archivo de fotos y dices ¡Uy, mira esta foto! Épica, épica, épica. A ver cómo la salvo. Y también pues hay curros como la publicidad por ejemplo que requieren crear imágenes. No veracidad, no es fotoperiodismo, es en plan no, no, necesito esta imagen de este coche con un super cielo épico. Claro. Este programa te puede servir para conseguir ese tipo de imágenes y fácilmente y barato. O sea, hay que ir por ahí y probarlo, hay periodo de prueba. Os dejamos aquí el enlace. Siempre hay descuentillos y ir visitando en enlace. Hay packs de cielos, ¿no? Sí, porque a veces te regalan packs de cielos, otras veces te regalan packs de plantillas y atentos que habrá nuevos vídeos hablando de Skylum Luminar ahí, no IA, ahí. O IA. Es ahí, ¿no? Ahí, ahí.